Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katy León. Yo vivo en Manchay, Pachacamac. Soy mamá, tengo dos niños de 11 y de 4 años. Bueno, mi historia comienza... Yo estudié, por muchos años estudié una profesión llamada Administradora de Empresas. ¿Por qué? Para mejorar mi calidad de vida de mi familia. Yo buscaba muchas oportunidades, de las cuales tantos trabajos solamente explotaban. Decían trabajar de más, pero no me pagaban, no me valoraban en el trabajo. Yo pensé que trabajando más duro podía generar mejores ingresos, pero no era así. Entonces, gracias a que me harté de la inconformidad que tenía, me harté de dejar dormidos a mis hijos si los encontraba dormidos. Quería estar más tiempo con ellos y de las cuales no encontraba el tiempo, más que solo domingos que se llevan así en un 2x3. Yo decidí hacer algo distinto. Comencé a buscar oportunidades, pasaban muchas, pero no me daban todo lo que yo buscaba. Así que gracias a un mensaje de Juan Quintón que me habló sobre esta oportunidad, mi jefe en aquel entonces. Él me habló de la oportunidad de Teoma, de la cual me pudo llevar a conocer hermosas personas en mi equipo de líderes que me ayudaron a poder descubrir lo líder dentro, las habilidades escondidas que uno a veces por miedo, por tantas experiencias malas, te dejas y te olvidas de todo ello. Bueno, yo decidí poner en rienda el curso de mi vida y ponerme los pantalones para poder llevar y trascender en mi familia. Porque si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Así que gracias a todo el apoyo maravilloso del equipo, yo estoy dispuesta a lograr mis sueños. Y mi sueño de aquí a dos años es totalmente increíble. Me veo llevando y ayudando a mucha gente. Ser una gran líder, mentora, llevar mi historia de éxito que después ayudará a muchas familias de Perú y del mundo. Yo voy por mis sueños. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo soy Cati León, soy una de las familias de OMA. Estamos acá ayudándonos en el sistema educativo, el equipo de líderes de OMA. Gracias a estas colaboraciones hemos podido lograr el proyecto obtenido de mil funciones comerciales y estoy súper feliz. Así que estamos tan sin más. Así que te invito a que también te gustas a nuestro equipo y puedas tener éxito en casa.